La presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que Argentina no es el corral de nadie, no es el patio trasero de ningún país, ni aceptamos presiones, y añadió que se puede venir desde cualquier lado a invertir al pronunciar un discurso en Casa Rosada. El canciller Héctor Timerman afirmó que la relación de los dos países fue el tema central de las reuniones que funcionarios del gobierno argentino mantuvieron con su par brasileño Mauro Vieira. El juzgado penal tributario número 3 libró un exhorto a la justicia de Suiza para obtener información de las cuentas ocultas en la sucursal del HSBC de Ginebra en base a un pedido de la AFIP. En un estadio Libertadores de América con cientos de hinchas que pidieron por la vuelta de Montenegro, la Comisión Directiva del Rojo presentó a sus nueve incorporaciones de cara al próximo torneo.